ah por eso yo quito reú cuando cuando no está alcanzado por lo que no está alcanzando en cualquier curva de esa afuera como lío la bala naranja que no salió bien tío que raro que es raro que no haya salido como una fenómeno y culetado como corren en el odio de norma y cómo corregido yo yo te y ahora ya dónde va en la parte y a tu fuerte había que pasar por encima no no por abajo no no es más de unidad ya a broma arriba me había sonado raro otra vez ¿Qué ha pasado por encima? ¿Otra vez? No, ha atracado. ¡Hostia! Es que he reventado. ¿Qué suerte tiene? ¿Yo por qué? Yo te he hecho algo. Es que yo soy aceite de oliva y bargo. Que yo iba a tope, tío. Se ha caído contra el puente y se ha caído encima mía. ¿Qué no crees? Es que yo no puedo frenar, tío. No, claro, es que te pillaras rebufo, ¿no? Sí, sí, pero... Ha caído encima mi coche, tío. El coche lo ha reventado, tío. Yo iba a tope, ¿todo bien así? Ya te ha cargado el coche con el foco, coño. Tengo que frenar, tío, al final de la curva de... Yo no sé, pero tú tienes el nero algo. Mi nero preparado no corre tanto como el tuyo, tío. Eso es por las ruedas de esas pestosas que lleva, tío. Le he puesto la de Ron Bueno, de fábrica. Tienes que hacer algo porque no ve cómo corre tu coche, tío. Eso no es normal. Este ahí creo yo que lo salto en cero. No hay puente, tú, dale. No hay puente. El cojo, el cojo el guía. Vamos. Así por lo menos hace falta que frene. Claro, bicha. Tengo que cambiar las luces de neón del coche. Todavía no se la ha cambiado. Tengo un buen error. La tengo amarilla, tío. Esta pista no ha jugado tú, ¿no, Elfo? Yo creo que va. La primera vez. A tope, a tope también. ¿Qué va, Ajojo, segundo? Sí. El nero muchas veces, tío. Ahora lo que me pasa es que cuando pongo un sartón no es demasiado grande, arcae, tío. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se, se, se me va. Se muere pelotón, ¿verdad? Yo creo que depende de las pistas, porque hay pistas que caen bien los coches, hay pistas que caen más, ¿sabes? Pues está bien. A mí me gusta ese mapa. Me gusta, pues tú las que tú veas las vas marcando, Ojo. Si quieres jugar algún día, ¿eh? Tío, no tengo cojones de coja, Ojo, ¿eh? Ojo, pedo, piloto. Es que esta pista me parece que hay pocos fallos, ¿eh? Eso te da más, me gusta. A tope el próximo, ¿eh? Bueno, a mí lo que no me gustan estas pistas son las barreras. Yo prefiero sin barrera, tío. No, así está bien, tío. No, porque, Ojo, tú haces un toque, una barrera, con el 7B, y ya has perdido la carrera, porque estás del coche en arrancada un cuarto de hora. A no tener la barrera, puedes apurar más las curvas, tío. A mí me gusta hacer barrera más. Y además tienes más espectáculo, porque te arriesgas ahí a tope, te puedes salir, pero así de esta manera no te sales, ¿sabes? Sigue segundo, ¿no? Ah, ahora lo está cogiendo, ¿no? Tiene el punto pegado. Yo no le cojo al Comatsu, está muy rato. Un segundo, un segundo. Yo creo que el rebufo, ¿cuánto le veo el rebufo? A ver qué hay, siguiente. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde vamos? ¡Nada, nada! A tope, a hierro, ya no hay más puentes. Yo, ¿a que me escribí otra vez en China mía? No hay más puentes ya, ¿eh? Hasta la meta. ¿Qué hay ahí? Oh, Dios, oh, Dios. Ahí voy encima tuya. Oh, Dios, ahí voy encima tuya. ¿Cómo hay? Ya, me cago, un Dios. Ya, yo me cago nervioso, cabrón. ¿Nervioso? Ya, estaba pegado mi culo. Estaba pegado, pegado. Es que ha caído y yo me quería que iba a quedar hasta encima de él Y ha caído justo, justo detrás ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!